Una de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 Tardes. Tenemos 21 grados en la capital, ojo, pronosticados 24 para esta jornada y el resto de la semana, por lo menos los días hábiles, este jueves y viernes, 25 grados la máxima. Así que a tomar precauciones con las altas temperaturas. Vamos a revisar cuáles han sido las imágenes que han marcado esta jornada de día miércoles. Comenzamos con la violencia que se vuelve a instalar en la zona sur del país. Un nuevo ataque incendiario en la Araucanía terminó con una posta, una iglesia, una escuela. Y tres vehículos totalmente destruidos. Y en información policial, aquí en la capital, 10 delincuentes protagonizaron un violento turbazo. Esta en la comuna de Quilicura robaron millones de pesos en ropa y artículos de camping. Y en información internacional, lo hemos estado reportando durante las últimas jornadas de la capital, China registró la mayor cantidad de lluvia en 140 años tras el paso del tifón Doxuri. Los efectos de la tormenta, una de las más fuertes que ha azotado a China en los últimos años, provocaron la caída de 744 milímetros de agua en Beijing entre el sábado y antes de ayer lunes. Aquí comienza 24 Tardes. Lo comentábamos, recién un nuevo ataque incendiario se registró en la Araucanía. Desconocidos destruyeron una posta, una ambulancia, una iglesia, una escuela, sede vecinal también y tres vehículos. Esto entra y en un paramédico quedó herido por las llamas. Por su parte, los delincuentes realizaron disparos durante su vida. Ricardo Campos con otra jornada de violencia, lamentablemente, allá en la Araucanía. ¿Cómo te va, Roca? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Y vamos de inmediato a revisar las imágenes captadas por las cámaras de 24 horas terrestres y también aéreas de lo que ha sido este ataque múltiple que fue generado en horas de la madrugada de este día miércoles aquí en la Araucanía, en la macro zona sur del país, a 30 kilómetros del radio urbano de la comuna de Traigén. Es en el sector Añiñir, donde hay una serie de comunidades instaladas en ese punto. Allí fue incendiado durante horas de la madrugada una posta y, además, la ambulancia que estaba situada al lado de esta posta. Y junto con ello también resultó herido de gravedad el paramédico que a esa hora estaba pernoctando en esta posta instalada, además al lado de una escuela que daba educación a 21 niños del sector Añiñir, de la comuna de Traigén. Todo ante el impacto de los vecinos, el impacto de las autoridades también, quienes escuchaban los disparos que eran perpetrados por este grupo indeterminado de individuos y sujetos que vehículos llegaron hasta ese punto para proceder a realizar este ataque incendiario. Evidentemente con armas de fuego, portando armamento y, además, con acelerantes líquidos que fueron rociados y que fueron, además, periciados por la policía que llegó durante la primera hora de este día miércoles para ir a socorrer primero también al paramédico que estaba a esa hora de la madrugada al interior de esta posta y también para verificar lo que allí estaba aconteciendo todo, acompañado de un amplio operativo policial por parte de las fuerzas de control de orden público de carabineros desplegadas en el lugar. No fue lo único, pues, en este mismo sector, solo a metros ubicadas cada una de las estructuras, estaban también vehículos particulares y también una iglesia, una sede vecinal. En total fueron al menos cinco estructuras las que fueron completamente incendiadas a manos de este grupo indeterminado de individuos que arribó hasta este lugar, desconocidos que llegan para proceder a quemar. Hubo un lienzo ubicado en el sector, todo fue registrado por las cámaras, reitero, de 24 horas, quienes de manera aérea y también terrestre hemos podido captar lo que allí aconteció, pues, el impacto es directo a la ciudadanía, que hay comunidades situadas muy cerca, alrededor todas que viven por lo menos a 50, 60 familias aproximadamente, según contabilizaba el propio alcalde y el equipo municipal que también se desplegó al lugar. Quien también llegó fue el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, para anunciar acciones legales en contra de quienes resulten responsables de este ataque, un ataque directo al corazón de la ciudadanía en materia educacional y también en salud, pues, esta apuesta era la única, el único centro médico instalado en ese punto que entregaba medicamentos para los adultos mayores que viven muy cerca del lugar y también la educación con estos 21 chiquititos que estaban en esta escuela y que ahora no van a tener un recinto donde poder recibir la educación. Veamos lo que ha señalado una de las personas que se atrevió a conversar con los micrófonos de 24 horas, que pasaba esa hora por ese punto y nos entregó su apreciación respecto del impacto que genera para la ciudadanía el tener que evidenciar toda esta situación. Veamos. Ahora nosotros fuimos a buscar los animales para arriba y lo pasamos a ver. Y también está bien mal porque está asustado por todo, él vive con su hijo y su nietecita todavía, así que igual está mal porque le dispararon para los galpones, menos mal a la casa no, porque si no hubiera sido terrible. Parte de las declaraciones entregadas por una de las personas que vive muy cerca de esta posta, el único centro médico, reitero, que entrega salud a toda la ciudadanía que allí habita. Hay varias comunidades mapuche en el sector de Añiñir, es un sector rural pero bastante amplio, ubicado a 30 kilómetros en materia geográfica del radio urbano de Traigén, que es donde nos encontramos a esta hora de la tarde. Fue encontrado por parte de la policía un panflet, una pancarta que decía con fuego y bala exigiremos el traslado de los prisioneros políticos mapuche fuera de las instituciones racistas del Estado chileno del territorio mapuche y firmaba además resistencia mapuche mayeco. Parte de la evidencia que fue ubicada a solo metros del punto exacto de los incendios de todas estas estructuras situadas a metros una de otra en este amplio operativo que fue desplegado por carabineros para ubicar toda la evidencia posible. Hasta esta hora, incluso de la tarde, todavía se registraban pericias en el lugar para intentar dar con huellas o alguna otra evidencia que sirva en contra de quienes han estado detrás de este ataque incendiario múltiple en distintas estructuras, incluso una iglesia que estaba situada en el mismo sector donde además bastantes fieles estaban muy afectados producto de lo que ya aconteció. Hablaron también las instituciones, habló el delegado presidencial quien se apersonó en el lugar con personal de carabineros también evidentemente acompañado por las fuerzas de control de orden público estaba el alcalde, estaba la delegada presidencial de Mayeco también quienes llegaron incluso a sostener una reunión con las comunidades aledañas a este punto. Veamos lo que han señalado las instituciones que han estado detrás de este ataque incendiario múltiple perpetrado aquí entreguen. Individuos desconocidos provistos de líquidos acelerantes proceden a quemar la posta rural, la ambulancia, vehículos particulares, el colegio, una sede vecinal y la iglesia de la comunidad de Ñiñir. Producto del incendio resulta lesionado el paramédico de la posta rural con quemaduras en su rostro y cuello. Acá este es un lugar, como ustedes pueden ver, de comunidades, de comunidades mapuche. Un sector donde la gente le cuesta educarse, le cuesta tener atención y prestaciones de salud. Acá también no solamente quemaron una posta rural, no solamente quemaron una escuela rural, sino también una ambulancia rural. Esto ni en tiempos de guerra se hace, de ir a quemar lugares donde asisten a una persona cuando tiene problemas de salud en un sector rural. Ni en tiempos de guerra se hace, dijo el delegado presidencial en esta impresión captada ahí mismo a solo metros del lugar exacto de los ataques. Esto recordemos, y lo dijo el delegado presidencial también en la entrevista, se genera a solo horas de la detención de un huerquén quien era sindicado por el Ministerio Público y por carabineros como uno también de los líderes del grupo Resistencia Mapuche Mayeco, que es quien es precisamente quien firma esta pancarta ubicada en este ataque. Hablamos de Artemio Benjamín Coñopansi Fuentes, quien fue acusado tan solo hace horas por el Ministerio Público ante los tribunales de justicia por distintos delitos. Eso también fue dicho por el delegado presidencial. Quienes también se refirieron a esta situación, a este último ataque múltiple, fue evidentemente el gremio de la salud, quien además está muy preocupado por el estado de salud de esta persona, de este paramédico que estaba al interior del recinto en el momento del ataque y resultó con parte de su rostro y su cuello quemado. Él estaba a solo metros de donde nos encontramos a esta hora de la tarde, en un centro médico, recibiendo toda la atención necesaria. Veamos lo que ha señalado el gremio de la salud acá en la Araucanía. La condena al hecho violento que se sufrió esta madrugada en Traiguén, que significó el incendio de una posta rural en Aniñir e incluso la lesión de un técnico de enfermería y que condenamos violentamente esos hechos violentos, lo condenamos fuertemente y pensamos que no pueden volver a ocurrir el que exista amenaza primero a los funcionarios de salud y también el que se interrumpa y se vulneren los puntos de atención porque eso produce un daño en la comunidad. Parte de las declaraciones captadas en las últimas horas en torno a este ataque múltiple, reiteramos, perpetrado por desconocidos aquí en la Araucanía, quienes llegaron en horas de la madrugada en vehículos entonces portando armas de fuego, disparando en disparos, de hecho que fueron escuchados por las personas que estaban muy cerca del lugar. Te escucho, Andrés. Sí, cuesta entender cuál es la lógica, lo hemos conversado tantas veces durante los últimos años, de este tipo de atentados. Digo la lógica porque cuando se reivindican ciertas posiciones, uno dice, claro, los objetivos debiesen ser tales o cuáles, uno debiese suponer, claro, uno siempre quisiese que se desarrollasen las cosas de otra forma, pero una posta, una iglesia, una escuela, lo vimos, ¿te acuerdas? Hace un tiempo cuando atacaron un vehículo que transportaba un furgón escolar. ¿Cuántas veces hemos visto una seguidilla de quemas de iglesias? ¿Cuál es la lógica acá? Y aquí recojo las palabras que dijo temprano la ministra Toá. Esto tiene características terroristas, incluso con la legislación actual. O sea, no hay otra lógica que sea atemorizar. Claro, y es el sentido también que genera la ciudadanía, porque al conversar con la gente, no sé si se dieron cuenta en el despacho, pero solo una persona se atrevió a conversar con nosotros. Los demás, y había bastantes personas, de hecho, reunidas con las autoridades, no se atrevieron derechamente a conversar, ni a exhibir sus rostros, ni tampoco hablar de espalda. O sea, son situaciones que se generan aquí en este punto. También hay comunidades denominadas en resistencia muy cerca del lugar. Esto queda entre Traigén y Ercilla, muy cerca del sector Quechereguas, y además a pocos kilómetros de la ruta 5 Sur. En definitiva, situaciones que no se explican, y que además van a derivar en acciones legales por parte del gobierno. Y veremos en qué va a terminar la investigación, que tampoco en estos casos terminan con algunos detenidos, y tampoco llegan a muy buen puerto las investigaciones, lamentablemente, aquí en este punto del país. Sí, Roca, es que quiero presentar un material, y después preguntarte justamente por lo que vamos a presentar ahora. Mira, diputados de oposición también, respecto a este tema, solicitaron al gobierno declarar estado de sitio en la Araucanía, tras el grave ataque incendial, lo veíamos ocurrido durante esta madrugada en Traigén, donde desconocidos quemaron una escuela, una posta rural, una ambulancia, una iglesia, una sede vecinal, tres vehículos particulares. Escuchemos las declaraciones, y después seguimos aquí en 24 Tarde. La violencia, el terrorismo y las muertes siguen y van a seguir existiendo con esta pasividad del gobierno, que no cambia en nada el estado de excepción que hoy día tenemos. Así como están las cosas, francamente, lo que se requiere es un estado de sitio. Efectivamente, hoy día se requiere estado de sitio, y para facilitarle las cosas al gobierno, como a ellos les gusta, que sea acotado, para no restringir las libertades de toda la gente que vive en la región de la Araucanía. Un estado de sitio que sea acotado específica y puntualmente a Temu, Cuicuy y Temu Lemu. No necesariamente el estado de sitio, sí un toque de queda en ciertos lugares, que resultó cuando estaban las quemas intencionales. Bajaron los atentados cuando hubo un estado de sitio en ciertos lugares de la Araucanía y Arauco. La verdad es que con mucho respeto yo quiero decir que eso no tiene ningún sentido. Creo que en definitiva se ha argumentado por parte de sectores conservadores que los estados de excepción son una suerte de mentoratum de la seguridad, el remedio para todo. Pero sin embargo queda claro que las Fuerzas Armadas no tienen capacidades ni tampoco la preparación para enfrentar situaciones relativas al orden público. Claro, se pide estado de sitio, toque de queda, Ricardo. Y es un tema, claro, tú lo decías recién, la gente no quiere hablar en cámara, pero seguramente usted lo ha hecho cuantas veces con Fernando Reyes, con César Campos, que conversan con la gente todo el día. Y es algo que se conversa ya el tema estado de sitio, toque de queda. Son soluciones, entre comillas, o medidas más que soluciones que le hacen sentido a la gente allá en el sur. Recordemos que tenemos estado de excepción constitucional desde mayo del año pasado de manera ininterrumpida. Eso es lo que te iba a decir, que aquí rige actualmente el estado de excepción constitucional en toda la macro zona sur, parte de la región del Bío Bío y en toda la Araucanía. Bueno, en la provincia de Cautín evidentemente no se genera la cantidad de ataques como sí acá en Mayeco, en esta parte de la Araucanía. Aquí rige actualmente el estado de excepción constitucional. Y sí, al conversar con la ciudadanía, al conversar con la gente, efectivamente genera una sensación de seguridad mayor a que si no estuviera el personal militar. Pero quizás la distribución es la cuestionable en la gente. Es lo que nosotros por lo menos hemos podido palpar al conversar con la ciudadanía, con los camioneros de la Ruta 5, que claro se sienten más seguros en ese espacio geográfico. Pero en las otras rutas, la Araucanía es una de las que más caminos rurales tiene en todo el país. Entonces ahí hay un análisis evidentemente muchísimo mayor respecto de la sensación de seguridad y de la distribución de la presencia militar en la Araucanía. Y el estado de toque de queda ya son temas más profundos, que evidentemente se tienen que discutir a niveles más políticos. Pero evidentemente la ciudadanía sí genera una mayor sensación de seguridad, pero la distribución quizás sea cuestionable para la gente. Ricardo Campos, muchas gracias por el completo informe desde la región de la Araucanía. Un abrazo a la distancia. Un abrazo que estén bien. Vamos a seguir con otros temas de la contingencia. Camila Polisi declaró esta mañana en la Fiscalía Regional del Bío Bío en el marco del denominado caso Lencería. Esto a pocas horas de que la ex candidata a diputada, también alcaldesa, presentara una denuncia por amenazas de muerte con sicariato. David Yáñez con todos los detalles desde el Bío Bío. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Precisamente fueron aproximadamente unas tres horas las que tuvo el interior de la Fiscalía Regional del Bío Bío, la ex candidata a alcaldesa y ex candidata a diputada Camila Polisi Fonseca. Ella llegó muy temprano, de hecho llegó él absolutamente en secreto en un taxi, y se retiró también en un taxi desde este lugar. Se presume que no fue por su denuncia realizada ayer respecto a la posibilidad de ser amenazada de muerte a través de sicarios, sino por la investigación abierta por la Fiscalía Regional del Bío Bío a través de su unidad de alta complejidad, que precisamente opera aquí al interior de la Fiscalía Regional, por la causa abierta. Una de las dos causas, por el caso Fundaciones en particular, se está investigando a la organización no gubernamental Red Cultivarte, que es precisamente la que ejecuta este proyecto en el sector del Barrio Norte y que los fondos habían sido obtenidos a través de una fórmula aún no aclarada por la Fundación Por Ti. Es en Ti. Precisamente en la salida fue cuando incluso hubo un intento por parte de la prensa de poder tener algún tipo de declaración de Camila Polisi, donde un representante de la misma fundación la fustigó duramente. Tenemos ese ambiente. Escuchémoslo. Entrega la plata, Camila. Soy Rodolfo Rí, de la Fundación En Ti. Entrega la plata, mi chiquilla. No seas sinvergüenza. Te aprovechaste de una fundación vulnerable. Entrega los 250 millones. ¡Sinvergüenza! Camila, ¿podemos hablar un minuto? Camila, la gente quiere saber. Un minuto, Camila. ¡Lo vas a pagar! Camila, ¿podemos hablar un minuto? Viniste a la Fiscalía Regional. Te llamaron a declarar de Fiscalía. Viniste tú. ¡Sinvergüenza! ¡Te vuelves a la casa! Yo como integrante de la Fundación En Ti, encarando a la Camila Polisi. Hoy día, saliendo de la Fiscalía. Aquí se faltó lo más ético de un organismo que tenemos aquí en la región del Bío Bío, desde Rodrigo a Díaz, que no supo fiscalizar, no supo ordenar los papeles, los conductos regulares. Esa fue la situación que se registró justo a la salida de la Fiscalía Regional del Bío Bío. De hecho, quien realizaba estas imputaciones a Camila Polisi corresponde a uno de los ex directivos de esta fundación. Una fundación que tiene su origen el año 2010 en Chihuayanti, que básicamente se dedicaba a poder ayudar a algunas personas, incluso a la compra de útiles escolares a pequeños. Y que terminó viéndose involucrada en esta situación. Es precisamente en ese marco, cuando estaba solicitando algún tipo de apoyo, a quien en algún momento tuvo el contacto, Camila Polisi, para ser candidata a diputada, el ex-Seremi Bivancos, ex-Seremi de gobierno de la región del Bío Bío, y que en ese marco, Camila indicó a través de un comunicado que había recibido amenazas de muerte, una suerte de sicariato. Y es por eso que también, aparte de esta investigación que se está realizando a través de la unidad de alta complejidad aquí en la Fiscalía Regional del Bío Bío, en la Fiscalía Local hay una denuncia interpuesta por ella. Escuchemos también parte de lo que ha sido este comunicado que entregó Camila Polisi, donde explica precisamente estas situaciones. Escuchemos. Le he presentado a la Fiscalía todos los antecedentes de los hechos ocurridos, donde una alta autoridad de gobierno habló expresamente de sicariato. El Seremi de gobierno Eduardo Vivanco habla expresamente de sicariato. ¿Cuánto cuesta un colombiano? Lo que se repite en varias ocasiones. El Seremi de gobierno, señor Vivanco, insinúa que las personas del gobierno regional del Bío Bío van a eliminarme, que van a matarme. Llegar a tal punto de la entrega que ya sea irrelevante de que te eliminen. Que ya entre viva y muerta, dé un poco lo mismo. Bajo ningún motivo he querido silenciar a personas que tengan que ver o aportar a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía. El motivo de mi llamada fue dar tranquilidad a la Fundación bajo ningún criterio silenciar, callar o esconder hechos. Parte del comunicado entregado por Camila Polisi ha hecho llegar a los medios de comunicación donde indicaba precisamente esta situación y confirmando que había interpuesto esta denuncia ante la Fiscalía Local de Concepción. Apuntar desde ese punto de vista que al menos hoy día ya hubo una reacción, una respuesta por parte del ex Seremi Vivanco, quien ya con anterioridad había dicho que no había sido su mejor decisión el haberse reunido con Camila Polisi, pero que él atribuía todo esto a la desesperación que tenía la ex candidata y la insistencia de ella a poder realizar esta reunión. Hubo en ese sentido declaraciones, explicaciones del ex Seremi Vivanco, quien señalar también que dentro del partido radical están pidiendo su suspensión del cargo y su suspensión de la militancia y una investigación en su contra, pasarlo al tribunal del partido. Escuchemos esta declaración. Estaba muy preocupada, estaba muy afectada, estaba muy nerviosa porque andaba mucho la prensa detrás de ella, la gente detrás de ella, e incluso en algún momento lloró un poco porque estaba congojada. Yo entiendo eso y no sé, la conversación fue por lo mismo bastante larga. A mí me resulta súper raro eso de que hoy día aparezca que ella me acusa de sicariato, entonces no entiendo. Yo no he hecho ningún tipo de acusación hacia ella de ninguna naturaleza, ni amenaza, ni de ningún tipo. Eso yo no lo he hecho, nunca lo he acostumbrado en mi vida, la gente que me conoce lo sabe, pero lamentablemente es mucha más la gente que no me conoce. Podría pensar y dejarse arrastrar por esas afirmaciones. Y obviamente yo ya estoy con los abogados viendo las querellas por calumnia, por injuria, injuria y calumnia, creo que se llama en concreto. Hubo reacciones también de esta misma situación en el mismo Congreso, señalar que este es prácticamente el gran escándalo en la región del Bío Bío desde el punto de vista político, a pesar de que no involucre directamente al gobierno central, sino al gobierno regional. Esto fue lo que dijeron en el Congreso. Bueno, tras los últimos acontecimientos que hemos sabido con respecto a la señora Polisi, en donde ella declara que ha sido amenazada de muerte, en donde también acusa que ha sido amenazada de sicariato, creemos y le pedimos al gobierno que pueda proteger a la señora Polisi, porque no es menos importante la declaración que ella pueda dar a la Fiscalía y para poder seguir en la búsqueda de los responsables de estos desfalcos que han hecho las fundaciones. Hemos visto cómo en estos días desaparecen computadores. Hemos visto cómo, además, la señora Polisi acusa amenaza. Creo que revisten de la gravedad suficiente para que la Fiscalía le dé protección y para que el gobierno, el Ministerio del Interior ponga a disposición los elementos necesarios, no sólo para proteger a los testigos o inculpados, sino que también la información que se está perdiendo. Soy Rodolfo Ruiz, de la Fundación ENTI. Entrega la plata a mi chiquilla. No seas sinvergüenza. Te aprovechaste de una fundación vulnerable. Entrega los 250 millones. ¡Sinvergüenza! Camila, ¿podemos hablar un minuto? Un minuto, Camila. Una de las visiones que podemos tener de Camila Polisi, quien no la habíamos visto durante el largo y ancho de todo lo que ha sido este escándalo de esta investigación. Al menos está, aún se desconoce si va a haber algún tipo de protección por parte del Ministerio Público luego de esta denuncia de amenazas de muerte. Sí, que ya al menos declaró el arista que involucra a su fundación y a la entrega de 260 millones de pesos del Gobierno Regional para la realización de talleres en el sector de Barrio Norte, en Concepción. David Yáñez, muchas gracias por la información desde la región del Bioyo. Un abrazo a la distancia. Buenas tardes. Vamos a continuar con otras informaciones. Seguimos con información policial. Encañonando a los trabajadores y reduciendo a algunos en el suelo, al menos nueve delincuentes, vemos la imagen, protagonizaron un millonario y violento robo a una tienda de ropa, esto en la comuna de Quilicura. Fabián Collado, con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes. Andrés, se trata de un violento turbazo, el cual ha estado robado más de 50 millones de pesos y que afectó a la tarde de ayer a la tienda Doit, que está ubicada ahí en América Vespucio, en la comuna de Quilicura. Son este grupo numeroso de delincuentes, además de no antisociales, los cuales protagonizaron este turbazo, llegaron en masa, llegaron en un grupo numeroso para poder intimidar con armas. Primero a los guardias de seguridad, también a los trabajadores. Y quedan explícitos las cámaras de seguridad, cómo los tiraron al suelo a los trabajadores de seguridad, al igual que otros aprovecharon para poder ingresar con ovelores blancos. Algunos se distribuyeron las labores, mientras que existía la intimidación con la desesperación de la gente que estaba trabajando con el fin de poder esconderse. Mientras que estos delincuentes se estaban robando gran cantidad de prendas, que claro, están con las medidas de seguridad necesarias, pero con diversos elementos, cortaron estos cables acerados para llevarse rápidamente la mayor cantidad de elementos, que claramente una chaqueta solamente tiene un alto valor comercial. Por eso, con todo lo que llevaron, fue casi 50 millones de pesos las sustracciones de estos elementos en medio del violento turbazo que ustedes ven en las imágenes de cámaras de seguridad. Posteriormente, arrancaron en dirección desconocida y es ahí cuando Carabineros comenzó a realizar las primeras diligencias. Luego de esto, la Brigada de Robos Metropolitana Centro-Norte fue encomendada por parte del Ministerio Público para continuar con la investigación. Y es ahí donde analizaron las cámaras de seguridad y pudieron triangular diversos datos de lo que sería una banda organizada. Por lo anterior, llegaron hasta un domicilio donde no había nadie, pero estaba la misma camioneta en que estaban circulando y que estaban cometiendo este tipo de ilícitos los delincuentes, con gran cantidad de las prendas sustraídas. Se recuperó la mayoría. Todavía quedan algunas especies que no han sido recuperadas por parte de la Policía de Investigaciones, pero en el interior del vehículo también las patentes cambiadas, al igual que Miguelitos, para poder escapar en medio de este millonario turbazo que afectó a la tienda Doite, donde afortunadamente no hay víctimas. Qué lamentable, y de todas maneras, la investigación continúa con el fin de poder encontrar a los responsables. Vamos a revisar declaraciones en voz de la PDI. Rumpen, que son alrededor de nueve sujetos premonidos con armas de fuego y sustraen diversas prendas de vestir del local comercial y a través de utilización también de elementos para cortar los implementos de seguridad, las cuales tienen adosadas estas prendas de vestir. Tenemos gran parte de las especies recuperadas con un montado avaluado por más de 50 millones de pesos. Entonces, prendas que fueron recuperadas por parte de la Policía de Investigaciones donde llama la atención este modo de operar, que no es tan común verlo actualmente. Por lo general, vemos robos que no son tan numerosos, o robos con intimidación, o sea, con armas de fuego, donde se intimida a las víctimas. La verdad es que es poco común verlo hoy por hoy este tipo de modo de operar de esta banda de delincuentes en la cual está siendo seguida por parte de la Brigada de Robos Metropolitana Centro-Norte de la PDI y se podría dar su captura claramente durante las próximas horas. Cambiamos de tema y revisamos imágenes de un turre delictual que ocurrió en el sector sur de la región en Metropolitana que comenzó con estas imágenes que ustedes ven en pantalla, un portonazo, una dueña de casa, una mujer la cual había sacado su vehículo, había puesto intermitente, posteriormente iba a buscar otras cosas al interior, pero regresa a su automóvil previo a ir a dejar a su hija. Es ahí cuando estos antisociales se bajaron de un vehículo, la intimidaron, la golpearon en la espalda, además la habrían violentado con un arma de fuego según los antecedentes preliminares y luego arrancaron en dirección desconocida. Carabineo recibió la denuncia, pero ellos se percatan, la policía uniformada de la 11 Comisaría de los Pejos que esta misma banda de delincuentes en el automóvil de la víctima quería cometer una encerrona ahí en la avenida General Velázquez con el sector de Salvador Allende. Por lo mismo esto fue visto por carabineros cuando estos delincuentes trataron de atropellarlos y dio pie a una persecución policial incluso cuando los uniformados por pocos son atropellados, ahí percutaron un disparo en contra de la banda antisociales los cuales no terminaron heridos. Chocando varios vehículos arrancaron por diversos sectores hasta cuando llegaron a Camino Melipilla con Departamental producto de estas mismas colisiones que habían producido con otros automóviles y por lo mismo no lograban continuar su vida. Estamos hablando de tres sujetos detenidos, dos mujeres, un hombre, todos con un amplio prontuario policial y en definitiva el vehículo que originalmente se trasladaba quedó abandonado en América con la ex autopista del Sol. De hecho, ¿por qué hablamos de tour delictual? Debido a que en su poder tenían gran cantidad de aceites para automóviles y otras especies, maletas que pueden corresponder a delitos pero que de todas maneras todavía no han sido denunciados a carabineros, al menos dos ilícitos y además el vehículo que originalmente se trasladaban había sido obtenido mediante un violento asalto el pasado primero de agosto ahí en el peaje Río Claro en la región del Maule en Talca entonces tour delictual que estaban cometiendo estos delincuentes donde solo uno logró escapar el resto de la banda ya está tras las rejas vamos a revisar declaraciones por parte de la víctima de este violento portonazo al igual que de carabineros Me abordan dos tipos así como por la espalda me arrinconan me pegaron un poco no vi pistola pero sí sentí algo así parecido yo creo que andaban armados y todo me quitaron las llaves me corrieron ahí como que me empujaron y se subieron al auto inclusive pasaron por arriba de un arbusto lo acabo de ver el auto está realmente súper chocado neumático roto sin retrovisores en un lado estos sujetos se percatan de la presencia policial iniciándose la fuga de estos sujetos por avenida Cerrillo en dirección al norte provocando con esto obviamente en subida la colisión de varios vehículos logrando posteriormente en departamental con camino melipilla detener el vehículo dándose la fuga a los integrantes de este móvil logrando las inmediaciones la captura de esto solamente un sujeto logra logra huir tur delictual entonces protagonizado por esta banda antisociales tres de ellos que van a ser formalizados durante las próximas horas por los delitos que ustedes están viendo en pantalla sobre todo este violento portonazo en contra de la conductora la cual estaba previo a salir cerca de las 6 y media de la mañana de su homicidio en la comuna de Maipú en América Vespucio pero los delincuentes le robaron su automóvil en definitiva y terminaron tras la reja cerramos nuestro despacho muy atento respecto a la investigación que se está desarrollando por parte de la PBI en torno a este millonario turbazo más de 50 millones de pesos en la toita que está ubicada en América Vespucio en la comuna de Quilicura es en la misma comuna donde tenían escondido el vehículo de la población Parinacota está siendo sometido a peritaje ¿por qué? porque ya está individualizada la banda ya se sabía que este automóvil lo habían sustraído previamente mediante un aportonazo o encerrona a principios de mes y es ahí como lo tenían hibernando posteriormente lo estaban ocupando para cometer este tipo de ilícitos por lo mismo ya hay una triangulación de datos que está desarrollando la brigada Roo Centro Norte su captura se podría dar durante las próximas horas como les decíamos en un violento turbazo que dará este modo de operar es poco común verlo al menos actualmente y afortunadamente no hay víctimas que lamentaran Fabián Collaba muchas gracias por el completo informe policial buenas tardes el Ministerio de Transportes informó que las validaciones en el sistema red han aumentado un 27% respecto al año pasado pero esto no significa que hayan disminuido las evasiones Pamela Raya explíqueme teníamos hace un rato evasión en torno al 40% o más en la región metropolitana pero aunque aumenten las validaciones no caen las evasiones ¿cómo es eso? ¿cómo le va? sí a ver ¿por qué es eso? claro una muy buena pregunta Andrés porque es la que nosotros nos hacíamos también en la conferencia de prensa ¿por qué? porque para poder calcular en cuánto va la evasión se tienen que tomar los datos desde julio en adelante es por eso que ese dato que está a cargo de una de un equipo experto y externo lo van a dar a conocer el próximo año el año 2024 recién vamos a saber cuánto ha bajado o se ha subido o se ha bajado la evasión y este 27% que decías tú es la comparación entre julio de 2022 con julio de 2023 han subido las validaciones ese es el punto importante y cuánto han subido las validaciones si comparamos el primer semestre del año 2022 con el primer semestre de este año eso ha sido en un promedio de un 15% es decir la gente está pasando más la VIP por el validador ahí que tienen las micros y que además hay que saber que ahora se puede pagar con el código QR ahí en el celular las variantes son diversas porque claro ahora no tenemos el dato de la evasión nos decían que no se puede relacionar aumento de validaciones con baja de evasión que hay que esperar al estudio pero lo cierto es que hay factores que se han dado por ejemplo tienen que ver con las zonas pagas con mayor fiscalización tiene que ver también con el mejoramiento de la infraestructura de los buses con la educación de los mismos pasajeros decía vamos a escuchar lo que dijo el ministro no, no primero vamos a escuchar lo que dijo la gente si han mejorado el sistema si han mejorado las fiscalizaciones tenemos varias opiniones transporte es un servicio público y tenemos que tenemos que apoyarlo obviamente porque si no pagamos no va a mejorar cada vez la micro me da mucha molestia cuando los jóvenes saltan la cosa esa y no cancela ¿ya ha visto más fiscalización? en mi comuna ninguna de la Alameda a Maipú ninguna los cambios de buses excelentes los colorados estos son buenos en verano fresquito en invierno calentito en ese aspecto no sino que no hemos mejorado nosotros la gente bien ahí entonces en la opinión de varios pasajeros del Transantiago algunos decían que si han visto mayor fiscalización pero también hay un adulto mayor que decía que tenemos que cambiar nosotros la cultura otros prefieren la micro claro porque ahora tienen aire acondicionado son más seguras pero también hablaban respecto de lo que pasa cuando se abre la puerta trasera y que ingresan muchas personas sin pagar que ahora claro los choferes no tienen que dejarlos pasar pero sabemos lo que ha ocurrido que ha habido algunas agresiones a los conductores de las máquinas yo le decía al comienzo de este despacho que son varios los factores que han influido entonces en que las personas se estén validando más en las micros que haya aumentado la validación y eso quiere decir que se está privilegiando el transporte público de superficie sobre algunos de esos factores habló el Ministro de Transportes ahora sí vamos a escucharlo estamos aumentando las zonas pagas nos hemos propuesto que solo para este 2023 aumentar un 53% las zonas pagas en lo que va el año ya tenemos un 30% más de zonas pagas de las que teníamos cuando comenzamos este plan anti evasión a fines de noviembre del año pasado hemos trabajado también en aumentar los sistemas de pago de hacer más conveniente más fácil el pago de la tarifa y así como hoy día ya casi más de un 12% del recaudo llega justamente por los códigos QR códigos QR que tiene por ejemplo la aplicación de banco de estado también la aplicación del sistema red y eso hace mucho más fácil entonces que las personas se puedan pagar ojo que aquí estamos hablando solo del transporte público de superficie si hablamos también de las fiscalizaciones se dice que se ha multiplicado por 3 el número de fiscalizaciones y por tanto esto también ha triplicado el número de personas que han sido multadas sancionadas por no pagar el pasaje es un 174% de aumento en las fiscalizaciones se dice que se ha dado en el último tiempo 227.000 controles esto en la meta es llegar a un 88% eso está bastante avanzado y las citaciones han aumentado en un 244% sobre las multas sobre el trabajo sobre dónde se está fiscalizando ahora habló el jefe de la dirección de fiscalización en este trabajo integral han aumentado las fiscalizaciones los controles en un 174% y también han aumentado las estaciones a los juzgados de policía local esta es una multa a juzgado de policía local que corresponde a una infracción de 1 a 1,5 UTM también hay un registro de evasores donde hay ciertas condicionantes para quienes cometan estas infracciones en rebaja de ciertas garantías como la TNE etcétera bien muy importante entonces se está fiscalizando en comunas que antes quizás jamás se hacía en la horario punta claro que sí en la mañana también en la tarde para el Ministerio de Transportes esto es una muy buena noticia pero ¿qué pasa con la evasión? sigue igual ha subido ha bajado eso lo vamos a saber recién en los primeros meses del próximo año Amir Araya muchas gracias por el completo informe muy buenas tardes buenas tardes es momento de revisar información política una tensa discusión fue protagonizada por las diputadas Lorena Pizarro y Chiara Barquiesi a las afueras de la Cámara de Diputados y Diputados los detalles de lo ocurrido ahí con Kevin Felgueras Kevin buenas tardes ¿cómo estás Andrés? muy buenas tardes claro un entrever una discusión entre estas dos parlamentarias que tú recién nombrabas todo se produce en el siguiente contexto habían parlamentarios de la izquierda realizando un punto de prensa en el podio de la Cámara de Diputadas y Diputados donde se pedía poder realizar un homenaje el próximo 11 de septiembre a Salvador Allende entendiendo que fue parlamentario también que estuvo en la presidencia de nuestro país querían realizar este homenaje y se estaba hablando de esta situación cuando a un costado del podio se produce una situación estrerente entreveros vamos a pasar a revisar de inmediato todo el ambiente que pudimos obtener que grabamos en exclusiva para 24 horas justamente para dar a conocer cuál era la situación y después les vamos contando detalle a detalle lo que se habían dicho cada una de las diputadas este es el ambiente ¿qué es lo que se han hecho? llena de odio y desprezo lo que acaban de decir ahí, bajito de lo fuerte, eso es tener para mí yo aquí te digo las cosas en la cara tú y lo jodido trata de no cruzarte con nosotros, ordinarios y con comunistas con comunistas le van a caer son comunistas le van a caer trata de no cruzarte con nosotros le decía la diputada Lorena Pizarro a la diputada Keara Barquesi del partido republicano todo se habría producido un par de segundos antes de este registro que logramos obtener de esta situación insistimos había un punto de prensa en desarrollo donde se pedía un homenaje a Salvador Allende y al ladito nomás la diputada Lorena Pizarro se encontraba conversando con la diputada comunista Alejandra Plasencia estaban conversando porque parte del equipo de la diputada Keara Barquesi tiene dentro de sus nombres al ex cabo Zamora quien está siendo procesado por lo ocurrido en octubre del año 2020 cuando se produce que, bueno, está siendo investigado por lo que se le imputa que es haber lanzado a un joven al río Mapocho esto en el puente Pío Nono está siendo investigado por esta situación está siendo procesado judicialmente y él es parte del equipo de la diputada Keara Barquesi se estaba comentando esa situación entre la diputada Pizarro y la diputada Plasencia y aparece justamente la diputada Barquesi junto a esta persona es allí donde según el testimonio de la diputada Lorena Pizarro hay un insulto directamente a las parlamentarias lo escuchamos en voz de la propia protagonista de esta polémica en un diálogo entre diputadas comunistas que estamos acá nos increpó y en ese increpar se refirió a nosotras como comunistas levantadas de raja lo que sí nos preocupa que ese es el inicio cuando se desprecia tanto ese anticomunismo tan brutal que nos hace haber vivido una historia donde a las los comunistas y la izquierda nos intentaron eliminar ese habría sido el origen que da curso a esta polémica a esta situación este entrevero entre las diputadas Lorena Pizarro también estaba presente la diputada Alejandra Plasencia y la diputada Keara Barquesi estuvo y de hecho ustedes lo ven ahí en el video también el diputado Cristian Lavé de la Unión Demócrata Independiente luego de esta situación la diputada Barquesi le dice a la diputada Pizarro yo no odio a nadie y la diputada Pizarro obviamente la increpa por lo que ella acusa es este insulto que se habría producido solo segundos antes de esta situación que alcanzamos a captar durante toda la mañana le pedimos una declaración a la diputada Keara Barquesi poder conversar con ella poder saber si es que el origen de esta polémica es así de real sin embargo ella no ha querido conversar directamente con los medios de comunicación lo que si hizo fue enviar un video con su equipo de prensa para anunciar lo mismo que anunció Lorena Pizarro en su contra que va a llevar a la comisión de ética a la diputada Lorena Pizarro esta es la otra versión de esta polémica hoy me había enfrentado un acto de matonaje por parte de un grupo de diputadas comunistas por la simple razón de pedirle respeto para mi equipo de trabajo efectivamente entre quienes me apoyan se encuentra Sebastián Zamora quien es un ex carabinero investigado por la caída de un manifestante violento al río Mapocho en el año 2020 se trata de un caso judicial que aún está en proceso por lo tanto no hay una definición judicial al respecto en este sentido la diputada Pizarro falta a la verdad cuando habla de impunidad no puede ser que en este congreso nacional una diputada de la república sea agredida y violentada por sus pares por esta razón las llevaremos a ética para que respondan por este acto de violencia en la cámara de diputados que es el lugar privilegiado para el diálogo la diputada Lorena Pizarro anunció que va a llevar a la comisión de ética a la diputada Chiara Barquesi la diputada Chiara Barquesi va a llevar a la comisión de ética a la diputada Lorena Pizarro y a la diputada Alejandra Plasencia por el video que ustedes ya han visto una polémica que solo marca un poco de tensión en medio de estas solicitudes que Andrés Vial ya tienen una resolución entendiendo que se cumplen 50 años o sea acá cuando se va de 10 en 10 un homenaje ya ni siquiera debe ser votado según dicen desde la cámara de diputadas y diputados sino que solamente se informa y por lo tanto se realiza hablamos recién nomás con los parlamentarios del partido republicano a quienes le preguntábamos si ellos se opusieron a la petición de un homenaje a Salvador Allende el próximo 11 de septiembre y dijeron si se hubiese votado lo hubiésemos votado en contra pero esto no se vota ese homenaje el próximo lunes 11 de septiembre se va a realizar al inicio de la sala de sesiones de la cámara de diputadas y diputados en ese inicio por cierto le pregunté a los diputados republicanos si ellos van a estar presentes porque todas las bancadas tienen la posibilidad de hacer uso de la palabra y ellos dicen que todavía no han determinado cuál va a ser el curso de acción lo que sí se sabe es que en la interna de esta reunión de comités se solicitó que al ser un homenaje a Salvador Allende quienes quieran hablar en contra del expresidente puedan ausentarse o abstenerse de tomar la palabra obviamente se podría llegar a ocurrir que alguna bancada que no esté de acuerdo con la figura de Salvador Allende pueda hacer uso de la palabra en su contra sería un homenaje un tanto extraño pero puede ocurrir eso va a pasar el próximo 11 de septiembre donde ya se ha definido que estará este homenaje al inicio de la sala de sesiones a las 5 de la tarde del próximo 11 de septiembre con un ambiente así de crispado como lo hemos evidenciado a través de este video y eso que quedan 40 días para esa conmemoración de uno de los días más oscuros para el pasado cercano historia cercana en nuestro país muchas gracias Kevin por el completo informe buenas tardes nos vemos chao vamos a continuar con otras informaciones a ver esto es como el caricello Punta Arenas y Vicuña en la región de Coquimbo partamos por lo primero intensas nevazones en Punta Arenas obligaron a suspender clases y cancelar vuelos se espera la caída de nieve hasta el viernes y esta tarde podrían haber vientos de hasta 100 kilómetros por hora ¿cómo está la situación allá en la capital de la región de Magallena? se lo preguntamos a Camila Vargas ¿cómo te va Camila? buenas tardes hola Andrés buenas tardes ¿cómo estás? así es tal como tú lo decías un contraste tenemos un pequeño parece que la nieve le está haciendo una mala pasada nuestra conexión allá con la región de Magallanes vemos la imagen maravillosa por lo menos la imagen se ve maravillosa el tema es que esto provoca y lo hemos dicho una serie de estragos allá en la región de Magallanes se han tomado una serie de medidas lo hemos dicho se han suspendido las clases se han cancelado los vuelos esto es el cara y sello de como decía por ahí un cliché nuestra loca geografía el extremo sur de nuestro país con estas imágenes y también si nos podemos ir también al norte vamos a volver con Camila Vargas nos vamos a ir hasta la región de Coquimio ¿por qué? porque es el otro lado de la moneda podríamos decir récord de calor en pleno agosto esto debido a que la comuna de Vicuña registró escuche bien 38 grados el día de ayer esta es la segunda temperatura máxima histórica a nivel nacional solo superada por Copiapó en el año 1951 desde el norte Chico Macarena Milla con los detalles Maca buenas tardes buenas tardes Andrés tú lo decías sur histórico 38 grados pero para ser exactos 38,3 grados fue lo que se registró la tarde de ayer y en realidad todo el día conversamos nosotros con los vicuñenses que estaban en la plaza y nos decían que fue una jornada para no estar en la calle en su mayoría todos se quedaron en la casa aguantando a diferencia de Punta Arenas acá no se suspendieron clases ni vuelos ni nada acá la gente solamente tuvo que aguantar en realidad todo el calor que se generó y que ha sido una ola de calor que se ha venido presenciando desde el viernes pasado y que al menos se pronostica bien digo dure hasta el viernes o sábado de esta semana un poco en realidad lo que se ha vivido tú lo decías temperaturas bastante extrañas no en el Valle de Elqui porque esto sucede y con más grados durante verano pero al menos en invierno que hayan 38,3 grados es algo bastante inusual y de hecho esta es una de las temperaturas históricas más altas después de los 38,5 grados que hubo en el mes de agosto en el año 2014 pasemos a escuchar ahí declaraciones de los propios vecinos que nos contaron cómo lo vivieron cómo vivieron uno de los días más calurosos de lo que va en invierno acá en el Valle de Elqui hace bastante tiempo y a lo mejor que era la primera vez me parece que una temperatura tan grande de 38,3 38,3 y yo creo que quedan cortos de haber sido los 40 tal vez desesperante no se podía estar en el sol hay que estar bajo sombra parecía verano un verano claro salía afuera de la casa que era como que le golpeaba el cuerpo a uno eso era el baqueto todo ni siquiera se movía una hoja no se podía respirar era un desastre de verdad claro en realidad eso un poco parte de las apreciaciones de los vecinos y esto también ha traído complicaciones para el lado de la agricultura porque puede generar algunos inconvenientes en las hortalizas también nos decían desde Pizqueras que puede ahí generar algunos cambios en la temperatura pero sin duda es algo positivo para el turismo porque la gente que viene desde otros lados desde el país puede buscar el sol que tanto falta acá en la región de Coquimbo así que nosotros nos despedimos ahora con 27 grados y bueno ayer ustedes lo vieron con 38,3 grados una de las temperaturas más altas del mes de agosto al menos de los últimos 9 años el cara y sello ayer con 38 grados Macarena Milla desde Vicuña ahora sí nos reconectamos con Camila Vargas hacía tanto frío que se quedaron congelados allá en Magallanes Cami ¿cómo te va? si así es tal como tú lo decías Andrés bueno nosotros allá en el contraste entre Coquimbo y Magallanes nosotros también tenemos el propio contraste aquí en la región de Magallanes porque tal como tú lo decías hay un paisaje muy bonito con la nieve que ustedes mismos pueden apreciar en imágenes pero que también no ha dejado de ser de generar situaciones complejas aquí en la región de Magallanes sobre todo en la comuna de Punta Arenas donde se mantiene una emergencia comunal de parte de las autoridades que se coordinó entre la delegación presidencial Senapred la municipalidad precisamente por la nieve que ha caído desde el 2008 no había cerca de o más de 20 centímetros de nieve caídos aquí en la región perdón en la ciudad de Punta Arenas por lo mismo las autoridades desde muy temprano durante la madrugada la municipalidad comenzó con el retiro de nieve de las principales vías acá de la capital regional y lo propio hizo vialidad en los diferentes caminos en las rutas que rodean también aquí a la capital regional y también nos decían a la provincia de Última Esperanza donde de repente se generan situaciones complejas por lo que es la nieve y también por el viento que se ha hecho presente durante las últimas horas aquí en la región de Magallanes la suspensión de clases fue el primer hito que se marcó durante la mañana y precisamente nosotros estuvimos conversando con el Ceremi de Educación también con algunos puntarenenses quienes nos comentaron cómo han llevado a cabo esta jornada de nieve y como lo decíamos con el hito importante que fue la suspensión de clases precauciones con el cuidado correspondiente caminar con cuidado y con los cruces de calle que es lo más peligroso había bastante menos tránsito de vehículos fue bastante expedito llegar con mucha precaución sí y con calma muy temprano en la mañana coordinamos con Junaes justamente para que todas las escuelas que tengan este programa también tengan un funcionamiento con un equipo esencial de trabajadores y trabajadoras para entregar este servicio lo único que hemos suspendido son las obras municipales que están en 18 puntos de nuestra ciudad y también por cierto los exámenes de conducir prácticos también se suspendieron porque imagínate con este hielo iba a ser muy complicado para los alumnos poder tomar estos exámenes Sí, bueno ahí teníamos declaraciones ya lo decíamos el hito que se marcó en la mañana fue la suspensión de clases también hubo suspensión de vuelos durante algunas horas algo que si bien desde la Dirección General de Aeronáutica Civil aquí en Punta Arenas ya se han autorizado la salida de vuelos no, bueno digamos depende directamente según nos decían de las aerolíneas si deciden o no despegar con vuelos desde y hacia la ciudad de Punta Arenas respecto a las rutas también no se han generado mayores inconvenientes salvo uno que hubo en la ruta CH257 que está en Tierra del Fuego donde tres camiones se vieron involucrados situación en la que se mantenía trabajando personal de vialidad CENAPRE también ahí para poder concluir rápido con estas maniobras y por supuesto también como les decíamos se sigue trabajando en las rutas acá y se está recomendando a la gente no salir más allá a las rutas después de las 17 horas hasta ahora el paso está abierto precisamente acerca de cómo se vienen los próximos días vamos a escuchar declaraciones tanto de meteorología como también de la DGAC se mantiene el despeje de nieve la aplicación de sal en todas nuestras rutas en los sectores de curva y pendiente en la ruta 9 la tenemos con restricción de uso principalmente para vehículos menores se cancelaron dos de los vuelos que eran de madrugada los vuelos regionales han salido sin inconveniente tanto el vuelo a porvenir como a Puerto Willem y los vuelos que vienen desde Santiago a Puerto Montt están en espera de condiciones tenemos un aviso de viento fuerte emitido para Punta Arenas en la región de Magallanes canales interiores viento que podría llegar a los 120 km por hora en Punta Arenas la condición de precipitaciones de nieve hasta el momento lo estamos dejando hasta el día viernes y si esta condición se sigue potenciando como lo que está pasando en este minuto podría llegar hasta el día sábado bueno ahí teníamos declaraciones respecto a lo que se viene también aquí en la comuna de Punta Arenas ustedes pueden ver en imágenes de Víctor Manqueñir que bueno aquí nosotros en un momento estuvimos con el cielo despejado pero ahora ya se están aproximando unas nubes que hacen presumir que ya durante la jornada nuevamente podríamos tener nieve y como lo señalaban también desde el centro meteorológico de la Armada podría haber también fuertes vientos durante esta jornada así que bueno el llamado de las autoridades por supuesto es a mantener las precauciones se va a estar evaluando todo esto digamos las medidas que se han tomado al menos durante esta jornada como por ejemplo la suspensión de clases para ver si se va a mantener o no durante los próximos días aquí en la comuna de Punta Arenas que hasta ahora se mantiene con esta emergencia comunal por toda la situación climática que se ha generado acá en la capital de la región de Magallanes si Camis estaba mirando aquí la temperatura del momento allá en Punta Arenas un grado y pronosticado de máxima cuatro para esta jornada Camila Vargas muchas gracias por el informe y la maravillosa imagen desde la capital de la región más austral de nuestro país un abrazo a la distancia que estén bien chau con la imagen de Punta Arenas un grado lo decíamos allá nos trasladamos aquí hasta la capital y revisamos la información del tiempo en la zona central completamente distinta del grado en Punta Arenas pasamos a los 23 aquí en Santiago diagnosticados 24 por la dirección meteorológica y miren los próximos días yo se lo decía cuando comenzaba 24 de tarde 25 mañana 25 el viernes eso sí vuelve vuelve el invierno a partir del domingo con 16 de máxima 8 la mínima y 18 el lunes así que es como una suerte de veranito de San Juan literalmente en medio del invierno 1 con 56 de la tarde nos vamos a la pausa en 24 tarde el presidente Boric participó en un acto inaugural de la conmemoración de 50 años del golpe de estado realizado por el consorcio de universidades del estado en la instancia el mandatario afirmó que es deber de todos proteger la democracia Dani Linares con los detalles Dani buenas tardes qué tal cómo estás buenas tardes además señaló que el momento en que atraviesa el país para la conmemoración de los 50 años del golpe de estado es difícil esto por el clima político que hoy se toma sin duda el diálogo entre la oposición y el ejecutivo donde no hay puntos de acuerdo en diferentes temas fue enfático el presidente de la república tal como lo hizo ayer en cadena nacional de indicar a un sector de la oposición como quienes no se quieren sentar a la mesa a conversar y que aquella actitud también va mermando la democracia y la democracia hay que cuidarla esto en relación a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado y su alusión también a quienes pretenden separar el hecho mismo del golpe lo ocurrido el día 11 de septiembre de 1973 con los 17 años de la dictadura señalando que la primera vulneración a los derechos humanos fue precisamente el acto del golpe militar en aquella jornada del 11 de septiembre sobre el clima político lo que pasa en esta conmemoración de los 50 años señaló el presidente además sobre quienes hoy pretenden realizar cambios no a derechos conquistados particularmente por la ley de aborto en tres causales esta conmemoración de 50 años del quiebre de la democracia nos pilla en Chile en un momento difícil políticamente en donde hay algunos incluso que plantean abiertamente que quieren hacer retroceder el derecho a elegir de las mujeres sobre su propio cuerpo en lo que hemos avanzado gracias al movimiento feminista durante los últimos años por ejemplo con la ley de aborto en tres causales cuando seamos mayoría dicen vamos a derogarlo quiero decirles que frente a eso van a encontrar no solamente partidos políticos instituciones sino un pueblo firme para decir que no eso en relación a lo que ha planteado el partido republicano sobre una eventual derogación de la ley de aborto una vez que se obtenga mayorías parlamentares o bien se alcance la presidencia de la república con algún candidato de aquel sector misma instancia en que les decía el presidente de la república fue bastante enfático y categórico en indicar a sectores del aspecto político a negarse a conversar para poder solucionar temas que precisamente vienen heredados de la dictadura como es el sistema de salud el sistema previsional son situaciones que fueron quedando de aquella época y hasta el día de hoy no ha visto solución precisamente por la dificultad de llegar a un punto de acuerdo de generar los diálogos posibles para generar los cambios en nuestra sociedad necesitamos que la democracia pueda solucionar los problemas de la ciudadanía cuestiones tan simples como entregar pensiones dignas a las personas mayores que han trabajado toda una vida mejorar el acceso a la salud el acceso a la vivienda la calidad de nuestra educación debiera ser consenso nacional y sin embargo nos seguimos encontrando con que por diferencias políticas que podrán ser legítimas le corresponde a otro espacio hay quienes prefieren ni siquiera sentarse a la mesa discutir cómo resolver esos problemas y eso también compatriotas debilita la democracia palabras del presidente de la república la actividad conmemorativa del inicio de una serie de acciones de las universidades del estado el consorcio de universidades estatales en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado que se dio cita o esta jornada en la universidad de santiago anteriormente la universidad técnica del estado que finalmente fue uno de los planteles universitarios que más vivió el rigor de la dictadura durante aquellos años desde 1973 en adelante Dani Linares muchas gracias por la información buenas tardes justamente en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagli afirmó que no se debería seguir discutiendo sobre el golpe de estado pues no habría una verdad oficial tras estas declaraciones el ministro de la cultura Jaime de Aguirre aseguró que la opinión del exmandatario es solo una opinión escuchemos sus palabras no sigamos discutiendo los 50 años van a pasar 100 años 200 años y no va a haber una verdad oficial por eso miremos hacia el futuro y pensemos que es posible si lo hacemos entre todos y lo hacemos bien hay cosas que son hechos hay cosas que son interpretaciones y hay cosas que son ideologías posiciones políticas que son todas súper legítimas lo que nosotros estamos conmemorando son los hechos del golpe de estado la opinión de Eduardo Frei es perfectamente legítima pero eso es una opinión internacional 2 de la tarde con 15 minutos un momento de revisar la información del mundo y Donald Trump nuevamente cercado por la justicia Andrea Aguilar buenas tardes como estas Andrés nuevamente el expresidente Donald Trump es justamente noticia por ser acusado esta es la tercera acusación Andrés en lo que va de este año recordemos que tenía otra inicialmente hablando de los pagos ilegales que hizo una actriz porno luego una por el tema de los documentos secretos pero esta es quizás la más grave que ha tenido en los últimos meses y también algo que no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos y es que justamente durante el periodo electoral él prácticamente según esta acusación de 45 páginas estuvo prácticamente todo el tiempo tratando de aferrarse al poder por todos los medios posibles tratando incluso vinculando también a este intento a seis co-conspiradores que es la figura que usa esta acusación de 45 páginas en donde finalmente se habla de todos los intentos que hizo el expandatario para no salir de su cargo para tratar de revertir los resultados electorales las conversaciones que tuvo las presiones que ejerció también en contra de los funcionarios que lo rodeaban incluido también el vicepresidente Mike Pence que recordemos ahora es un candidato por el partido republicano una parte incluso Andrés de esta acusación él se cita al expresidente Donald Trump que ante la negativa que tuvo Mike Pence que recordemos su rol constitucional le dice que es el que tiene que certificar los resultados electorales él podría haber tenido otra posición y haber dicho que no reconocía a los electores que había fraude pero finalmente él dijo que él respetaba la constitución esa fue al menos la posición que asumió y en parte de esta acusación se cita al expresidente Donald Trump que le dice sabes que tú eres bastante honesto eres demasiado honesto y esto también da cuenta de cómo el expresidente manejó todo después del asalto al Capitolio son varios los cargos se sabe a cargo sobre todo por conspiración para revertir los resultados electorales para tratar de manipular las elecciones y gran parte de lo que ha sido la repercusión ha sido también el saber qué tanto va a impactar esto en su carrera política al menos él ha dicho en las últimas horas a través de su campaña a través también de sus redes sociales que esto es un nuevo intento para tratar de sacarlo de la carrera que hay que decirlo también claro no tiene ningún impacto al menos judicial lo que está sucediendo porque finalmente él podría seguir siendo candidato republicano que es lo que finalmente va a seguir en las próximas semanas si ha habido mucha reacción en Estados Unidos no hay como una posición por parte de su partido clara lo que se dice sí algunos de sus competidores aseguran que esto es una persecución política hay otros que dicen que la constitución está por encima de todo pero finalmente son sus abogados los que van a tener que comparecer ante la justicia recordemos que también mañana el expresidente Donald Trump va a tener que ir hacia una corte federal en Washington en donde se va a enfrentar a dos juezas a la primera en donde se le leen los cargos y también a otra magistrada que es conocida por ser bien dura con el tema del asalto al Capitol le vamos a repasar parte de las declaraciones que entregaba su abogado en las últimas horas la conclusión es que tienen 60 agentes federales trabajando en esto 60 abogados todo tipo de personal del gobierno y nos entregan esta acusación y quieren ir a juicio en 90 días ¿te parece justo? es claramente una de las preguntas válidas que se hacen tanto los seguidores del presidente o del expresidente Donald Trump como muchos analistas en Estados Unidos que aseguran por qué se esperó tanto tiempo para hacer este tipo de acusación que es como les decía la más contundente que ha enfrentado el expresidente Donald Trump porque los otros dos casos son casos civiles pero este es un caso federal de mucha más gravedad y sobre todo que pone en riesgo la democracia de Estados Unidos que es la lectura que se han hecho en distintos medios en donde aseguran que esto realmente cómo se resuelva este asunto en Estados Unidos va a marcar un antes y un después para la democracia norteamericana vamos a por supuesto desde mañana a seguir paso a paso cómo va a ser esa comparecencia en Washington mientras tanto nos vamos a otra parte del planeta nos vamos a esta hora a lo que ha sucedido en China porque Beijing registra la mayor lluvia en los últimos 140 años ayer les mostrábamos todas las imágenes impactantes que ha dejado el paso del tifón Doxuri los efectos de la tormenta que es una de las más fuertes de la última década en los últimos años provocaron lo que vemos ahí la anegación de varias calles prácticamente inundaciones importantes precipitaciones de récord que provocaron además la evacuación al menos solamente en Pekín de cerca de 30 mil personas recordemos que este número era mucho más amplio si se tenían en cuenta otras provincias como hablamos de Hebei o de Jinian que son provincias mucho más pobladas en donde incluso hubo un paso mucho más traumático de este fenómeno sin embargo solamente en la capital ya se confirmó la muerte de más de una decena de personas hay decenas de personas desaparecidas y la alerta se mantiene también para el país porque recordemos que después del paso de Doxuri viene otro tifón al territorio chino que ya va causando también algunos estragos y ventos fuertes en Japón que se llama Kanun y que debería entrar entonces por la costa este del país a finales de esta semana y vamos ahora a cambiar de continente y nos vamos hasta ahora hacia Europa porque hoy llegó el Papa Francisco a Portugal para liderar lo que va a ser la Jornada Mundial de la Juventud una llegada que no ha estado exenta de polémica porque recordemos que sea en medio de las críticas por los abusos sexuales por el clero del país el pontífice llegó a Lisboa va a estar ahí hasta el próximo domingo para justamente participar de esa Jornada Mundial de los Jóvenes Cristianos va a tener una pequeña ceremonia y se trasladó entonces a la residencia presidencial se espera también que se reúna con Antonio Costa que es el primer ministro de Portugal y también con miembros de la iglesia portuguesa donde se espera además que exprese su posición frente a lo que es la investigación que tiene que ver con casos de abuso sexual por parte de la iglesia católica 4.800 casos a los que tendría que hacer justamente referencia al subo pontífice y además de esto es importante mencionar que al margen de todo lo que ha sido su agenda también se tiene programada un encuentro con las víctimas de sus abusos sexuales en un nuevo gesto que hace el Papa Francisco para tratar de transparentar la relación y sobre todo solidarizarse con las víctimas de los abusos sexuales por parte del clero católico y nos vamos a otro continente nos vamos a esta hora a África lo que estamos viendo en imágenes es Nigeria y esta impactante imagen de lo que ha sucedido con esta aeronave que estaba justamente tratando de aterrizar en la ciudad de Lagos en la capital y una cámara de seguridad capta el momento en el que la avioneta se estrella y da un vuelco durante este vuelo que estaba tratando de hacer era algo de emergencia finalmente impacta cerca de una bencinera por lo cual causó muchísima alerta en la gente que estaba cercana entre los sobrevivientes figura el piloto y uno de los pasajeros después de este dramático incidente en esta ciudad africana y volvemos a Estados Unidos a esta hora pero para ver las imágenes que se han hecho virales en redes sociales vemos como una turba de delincuentes asalta una de las tiendas más famosas de Los Ángeles estamos hablando de la tienda de Gucci y prácticamente sacan una cantidad no determinada de bolsos de ropa de lujo que todavía se dice según las autoridades está avaluada en miles de dólares no es muy claro realmente si estos delincuentes estaban armados lo que se sabe es que al menos los guardias de esta tienda no pudieron detener a ninguno de estos atacantes y tampoco se sabe el monto exacto que habían robado en bienes de lujo en esta tienda en Los Ángeles y terminamos Andrés con nuevamente nuestro oso malayo ahora ha salido un zoológico de Londres aclarar que efectivamente hay osos malayos que son de este porte y ellos específicamente hablan de la propia osa malaya que ellos tienen que es la osa kira la muestran dicen efectivamente es normal que ellos se paren en dos patas no son humanos disfrazados tratando de solidarizarse también un poco con el zoológico de China que tuvo que salir a aclarar ahora hay que hacer un punto Andrés y es que los zoológicos de China también tienen una tradición o han tenido unas polémicas justamente porque disfrazan a en ese momento no eran humanos recuerdo perfectamente hace un par de años por algo le dan mano en el caúin efectivamente porque hace un par de años ellos disfrazaban a perros de leones en al menos uno de los zoológicos de China así que esto no es tan gratuito oye ¿en el circo más ordinario se hizo eso? completamente Andrés estoy de acuerdo contigo pero al menos este caso el zoológico de Londres dice así son los osos malayos efectivamente se paran en dos patitas tienen esta corporalidad muy ajena a la que nosotros hemos visto en los osos pardos en los osos panda y sobre todo dejando claro que no es un humano disfrazado y existe esta especie de osos malayos esto por lo menos que están mostrando una imagen están más rellenitos están más sanitos que el chinito que estaba bien dejado a la mano de Dios si no completamente se le veía por detrás al menos demasiado dejémoslo ahí ya Andrea Aguilar que estés bien una gracias chau chau 2 con 24 nos vamos con los osos malayos a la pausa momento de hablar de economía en 24 tardes hace 5 días serían entregadas cifras del empleo ayer el presidente Boric dentro de su pacto fiscal este programa estos proyectos presentados por la autoridad habló puntualmente de bajar el nivel de informalidad en nuestro país las empresas informales el comercio informal el empleo informal y que muchas de esas instancias pasen a la formalidad una medida que ayuda también a hacer crecer nuestra economía y mejora la condición de vida de estos trabajadores pasemos a revisar cifras que hoy día entregó el INE respecto a los trabajadores informales en Chile ¿cuántos son? ¿qué porcentaje representan del total? 27,2% del total de trabajadores ocupados hoy día en Chile son informales 2.455.000 y fracción en palabras sencillas uno de cada cuatro trabajadores en Chile hoy día es informal un poquito más alta la informalidad en mujeres respecto a los hombres siempre el tema lamentablemente la corresponsabilidad de terceros castiga a las mujeres y las características del trabajo informal de mayor flexibilidad lleva a que muchas tengan que optar también la menos disponibilidad de trabajos en el mercado a que tengan que optar por la informalidad vamos con la siguiente estación y ahí entramos a ver entre líneas cuáles son los pros y los contras entre comillas de estas cifras a ver hay 59.000 informales más respecto a un año atrás si nos comparamos la cantidad de trabajadores informales hoy día hay casi 60.000 pesos más y lo que preocupa es el porcentaje que ha crecido hombres respecto a mujeres en el caso de las mujeres ha crecido un 5.4% respecto al año pasado y los hombres 0.5 el promedio es 2.5 el tema es que las mujeres muchas mujeres que en pandemia estuvieron inactivas salieron del mercado laboral por el cuidado de terceros están volviendo al mercado laboral no están encontrando empleos formales y la informalidad está siendo una solución para necesidades pasemos a revisar la siguiente gráfica y ahí se explica también el porcentaje mucho mayor de mujeres a ver en qué rango de edad es donde más crece la informalidad en los últimos 12 meses y lo comentamos el día de ayer y antes de ayer en esta misma sección la imposibilidad que están teniendo para encontrar empleos formales sobre todo después de los 55 años en los mismos portales de empleo prácticamente ese rango etario es el que menos aparece en cuanto a ofertas y lo reconocían muchas empresas de acuerdo a la encuesta de Laborum que el último año más del 50% de las empresas habían reconocido que no contrataron a ningún trabajador sobre los 55 años y justamente en la informalidad ese rango etario es el que más crece de 55 a 64 años crece la informalidad un 5,2 y de 65 y más un 7,2% vamos con la siguiente gráfica seguimos viendo los números de la informalidad apuntando ahora a los dos extremos entre comillas del mercado laboral ¿por qué? porque el promedio de informalidad lo veíamos antes es 27,2 pero en las personas de 65 años y más miren el promedio de informalidad 52% o sea más de la mitad de los trabajadores con 65 años o más trabajan en la informalidad uno siempre quisiera que a esta edad estuviesen jubilados con buenas jubilaciones eso ha llevado a que muchas tengan que seguir trabajando y en la informalidad eso antes se debía sobre todo a que no podían tener un contrato para recibir la pensión básica solidaria hoy día cambia con el tema de la PGU pero de igual forma el trabajo informal sigue siendo preponderante en los 65 años y más y miren si nos vamos al otro rango etario a los más jóvenes 15, 24 años la informalidad también es muy alta 36% y en que sectores crece más la ocupación informal agricultura y actividades profesionales y el promedio de horas trabajadas semanales un empleo formal respecto a un informal es de 43 versus 32 son los números del mercado del empleo del mercado del empleo informal 27,2% y la preocupación se sigue insistimos en mujeres y sobre todo también en personas mayores de 55 años pero pasemos a revisar noticias positivas por fin noticias positivas para quienes están en el fondo A B y C de los multifondos de pensiones hoy fueron oficializados los resultados del mes de julio y miren el resultado del fondo A una subida impresionante un rally impresionante para un mes solamente en un mes subir un 7% es mucho subió el fondo A el B 518 el C 2,5 el D apenas se empina 0,11 y una caída del fondo E de un 1% que donde están se supone debiesen estar los que están más cercanos a la edad de jubilación y si hacemos el raconto lo que ha sido entre enero y julio hace un par de meses el fondo A B y C estaban perdiendo plata chorros este año ya lo habían hecho lamentablemente el año pasado pero esta fuerte recuperación de julio y junio lleva lo que estamos viendo en la imagen el fondo A se recupera este año 3,58 el B 274 el C 0,67 e importantes cadillas preocupantes en el fondo D y E escuchemos justamente representantes de CIES que nos explican un poco cuáles son las razones de estos buenos números concentrados en el fondo A, B y C el mes de julio terminó con buenos resultados para los multifondos con rentabilidad positiva para el fondo A B, C y D solo el fondo E anota una caída del menos 1% en el caso de los fondos más riesgosos el A y el B anotan su mejor resultado desde noviembre del año 2020 con rentabilidad del 7,04% del fondo A y 5,18% del fondo B estos fondos han visto favorecidos por buenos resultados en los mercados internacionales por una alza extraordinaria también del Ipsa de más de un 10% y un aumento en el tipo de cambio del dólar en Chile de más de un 3% por su parte el fondo más conservador el fondo E se vio castigado con una leve alza en las tasas de interés de largo plazo volvemos para despedir conocida mundialmente tras lograr 18 discos de platino 8 de oro en venta de álbumes hablamos de la cantante española inconfundible Isabel Pantoja quien hoy cumple 67 años recordemos uno de sus principales éxitos Así fue José me enamora el alma canciones que la llevaron a presentarse por primera vez en el festival de la canción de Viña del Marén 2017 donde obtuvo las gaviotas de plata oro y platino con la música Isabel Pantoja cerramos 24 TARDES que tenga una excelente jornada Chacho Con el audicio de Nueva Línea Híbrida de Javal hemos presentado 24 TARDES